No nos va mal Bueno Me mataron casi todas mis plantas ya Yo sé que voy a hacer Anti-héroe Chapum Con toda la línea Aunque disminuida, con toda la línea Y tenemos otro sobre Recogemos 10 gemas Y continuamos Y ahora nos vamos a abrir un sobre Nos lo ganamos Nos toca Ok Ese me gusta Ok Eso estaba bien Me dio una de las plantas que me encantan A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vaya 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 ¿Qué es esto? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Ahoria estar teniendo ahora ahora de estar yo sola! Bueno, sí estoy bien Ahora Inmortica La primera vez que me enfrento con ella Bueno Y... A luchar Bien Ah, sí Así estamos bien Me quité la antigüedad Porque por ahora no me iba a servir En el próximo turn No, dentro de dos turnos está Esta espeluznante de heroína Zombie Espera usar un montón de trucos contra ti Queda con sus amigos Zombie Stein De Inmortica Será la fuerza brutal Si no se ve obligada a ello Ah, ok Bueno Mandamos Este Un truco Ok Eso quita bastante Genial Y para ahora Me queda así Bueno Ya tengo tokens Ahora sí Empieza a jugar mejor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, continuamos. A ver... Disculpe por la interrupción esa. Mi hermano entró. Eh, bueno. Y lo hacemos tres de daño. Y ahora estamos algo igualados. Roba dos cartas. Ok. ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? Solo puedo hacer... Esto aquí... Listo. ¡Ay! Que desaron unos brazos de zombi a la piña. ¿Cómo? Bien. Bien. Otro pismacho. No tengo otra opción. Ok. No, por favor. No. Sí es un zombi de muchos trucos. Nooo. Me voy a chamuscar si sigo así Listo ¡Dimit! 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 ¡Ah! ¡Qué cerca! No importa, yo te gané ¡Te maté! Debería tener la mejor aceta Un caete espacial Gané ¡Adiós! Estuvo algo difícil Pero no tanto En mis primeros partidos El sumidito infinito creo que era Me he jugado a dos de vida Eso me costó más Pero está bien Bueno A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Eh, ok Ya no me interesa Bueno, ya está el jefe Así que Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿A qué es esto? A ver, a ver Ok Ok Pero pasó Yo sé ¿Qué es esto? Sí Sigue 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 El letal, me encanta el letal. Contenemos. No importa. No tengo otra opción igual. No tengo otra opción igual. Ok. 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 Ok.